Bueno, nos conocimos en Colgate-Palmolive, que realmente para mí era todo un honor en ese momento participar del equipo. Yo ya, si bien tenía bastante experiencia, pero venía más ligado a las finanzas y al control de la gestión, y si bien había trabajado con departamentos de marketing, no lo había hecho en forma tan directa, tal vez en alguna de las etapas. Ingreso a Colgate-Palmolive con una función que tenía que ver con ser una especie de contador de marcas, y ingreso a un equipo de MOB. Ese equipo, después vos vas a comentar, creo que es uno de los mejores equipos que había en el marketing argentino en aquel momento. Yo creo que, tal vez, en ese momento, Unilever y Colgate eran las dos empresas que hacían más marketing en la Argentina, tremendo. Colgate tenía un peso mucho más grande que el de hoy en términos. Y prácticamente no había muchos marketing argentinos. Yo venía de Johnny Plaus, que hacía marketing, pero era marketing farmacéutico, que era muy bueno, pero en ese momento el control masivo estaba... Entonces yo, realmente, era integrar un equipo de lujo. Y como para despuntar la primera anécdota, me acuerdo... Bueno, me hacían ese número como loco a mano. ¿Te acordás? Los cambios de volumen, el estreñamiento... Bueno, me acuerdo que Chris siempre me decía, Estás lento, Gabriel, ¿eh? Me gastaba, me gastaba. Pero realmente era un lujo. Y de ahí en más, Chris en ese momento, creo que ya tenías una posición importante, pero de product manager es diferente de categoría. Pero para repasar la carrera de Chris, yo creo que la riqueza de su carrera viene dada por la enorme diversidad. Él es, obviamente, profesional de área de marketing, es graduado de marketing. Yo diría uno de los primeros graduados de la Argentina de marketing, porque la universidad que daba en ese momento, la carrera de marketing casi no se daba. Comenzó la UADE, y fue una de las primeras camadas de la UADE que se graduó de marketing. Pero yo creo que lo que lo destaca a Chris es la profesionalidad. El haber trabajado siempre en eso, incluso antes de estar recibido. En Colgate, obviamente, fue group brand manager, manejó las principales categorías de la empresa. Luego pasaste a Stanford Miller, si mal no me equivoco. Fuiste gerente de marketing, desarrollaste una carrera espectacular. Fuiste a México, donde fuiste gerente general. Después estuviste, creo que después de Stanford Miller, se adaptaste a Jenny Plow, me parece. Es la empresa que más quiero de todas, que trabajé en 11, Jenny Plow fue mi escuela. Por lo tanto, no compartimos el mismo momento, me colgaste, sí. Pero yo en Jenny Plow estuve en toda la década del 80, fines del 90, estuve como 12 años. Y en el comienzo del 90, vos estuviste más 90 para ser los 2000. Pero bueno, con Geramex, en su momento, yo tenía mucha relación. Es más, mi formación en group manager la hice con la gente de Miami y la hice en México con Geramex y la gente de Miami en la década del 80. Así que tengo un recuerdo enorme. Geramex, hoy es parte de Merckx, que es una de las principales empresas farmacéuticas, y tanto Geramex y Pfizer, son las dos empresas más grandes de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Para que tengan la dimensión de lo que él manejó, allí también manejó las posibilidades muy altas. Luego estuviste en CIRLE, otra empresa farmacéutica muy importante, después TEBA, otra empresa farmacéutica muy importante. Después estuviste en tu propia consultora, después estuviste en la empresa de servicios, quintiles, y después tu posición actual. Tenés una impronta muy grande en lo que es el coaching, por tu gran experiencia, hoy trabajás con todos los líderes de industria farmacéutica. Tu posición actual es liderar lo que es una, digamos, entidad que agrupa a las empresas de investigación. O sea que creo que le pongo a hacer preguntas a CIR sobre el marketing. Puede contestar un trabajo en consumo masivo de industria farmacéutica en Argentina y en el exterior, en un país tan importante como México. Habla perfecto castellano por hablar mejor inglés, así que tiene una exposición, es un líder internacional de toda Latinoamérica. Tiene una gran experiencia directiva, no solo por haber sido él, sino por escuchar a líderes. Así que puede hacer una pregunta de marketing, pregunta de visión general. Pero además tiene algunos aspectos que a mí me parece que son de mucho relieve. Que es ver en él, a cualquiera de ustedes, que hay una decisión que es crítica. Pero yo no la tomaría por las circunstancias del país. Yo creo que abandonar su país, más allá de si hoy, con todo lo que hablamos, sabemos que es muy doloroso. Pero no lo vean por ese lado, veanlo desde el punto de vista profesional. ¿No? No piensen en función de una circunstancia particular. Hay mucha gente que por su carrera profesional, abandona su país. Cuando CIR se va, no se va por un problema de Argentina, se va por un problema de desarrollo profesional. Después lo dirás vos. Entonces, lo que sí que me parece interesante es que vean qué significa ser despatriado. Pero que no es una posición fácil, aunque tengas muchos beneficios. Pero obviamente todo tiene su pro y su contra. Por ejemplo, en mi caso, no quise ir por el país. Tampoco me negaba, pero no buscaba eso. Porque uno sabe que el coste te deja. La decisión es una decisión de carrera profesional. Que yo no hubiera tomado, pero en su momento no se daba. Porque yo justamente me tocó, en la década del 90, vos sabés, Argentina estaba entre los días más grande. No sé, nadie se iba a la Argentina. Estaba en un momento tremendo. Entonces, yo lideraba un laboratorio en ese momento para mirar que hace el centro del mundo. Pero aún así, si después vino el 2001, lo opuesto, y yo no decidí ir, aún teniendo oportunidades. Entonces, a mí me parece que también preguntan a él, porque él tomó esa decisión. Decisión que no es fácil, si bien él fue a otro país que él conoce, porque, bueno, en aquel momento no lo conocía. Vos tenés una gran ventaja que es el dominio del inglés. Y eso te abre muchas puertas. Pero indudablemente que ahí también hay aprendizaje. Entonces, también me interesa que pregunten un poco sobre carrera profesional. Así que, bueno, hice toda esta introducción para que todos tengan toda la información. Que nadie ignore, que ya le podemos preguntar, cómo podemos aprovechar. Hagamos preguntas cortas. Posso responder cortas, así que eso es un fenómeno. Pero a mí siempre me gusta que el invitado tenga la oportunidad de decir quién es. Entonces, antes de comenzar con las preguntas, Cris, te vamos primero a recibir un aplauso. ¿Y quién es Cristóbal Tón? Gracias, gracias Gabriel y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Aprendizaje. Aprendizaje en tiempo real. Bórrasen ustedes dos. No. 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 Estamos en época que seguramente en 20 o 30 años todo el mundo recordará que en algún momento, no por la pandemia, ya venía el mundo cambiando, las sociedades están pensando diferente, hay cuestionamientos con los gobiernos, hay un tema mundial muy claro que probablemente nosotros no lo veamos, ustedes en 20 o 30 años mirarán para atrás, creo que es la posibilidad de actividad, la posibilidad de saber cómo llegar a la gente más joven, yo creo que los mensajes que usamos en los últimos años ya no atraen, yo veo líderes en los 60s, en los 50s, en los 40s y aún la gente más joven se vuelve formada en corporación, a ver que viene con un chip demasiado estandarizado y no están llegando a la gente joven, la gente joven está queriendo saber otras cosas, otros beneficios, qué va a suceder con el planeta, cómo se puede plantar árboles y uno diría, sí, no están como nosotros, que nosotros moríamos por el resultado, es otra generación, no es ni mejor ni peor, es diferente y si queremos otra generación, a esa gente joven a la organización, que es lo que hay que hacer, necesitamos tener otro tipo de beneficios, otro tipo de impulsos, otro tipo de flexibilidad, de golpe la gente de horario, yo era de horario rígido, hoy la gente... Colgate, nos quedamos hasta las 12 de la noche... Yo inclusive, después del terremoto, se daba un terremoto en el 2017, el edificio no me gustaba, saliendo y dije, yo no vuelvo a trabajar en este edificio, pero cómo hacemos, nosotros empezamos cuatro años antes a encontrar... Yo tenía inclusive gente joven, yo tenía que ocupar la oficina, o rompamos un poquito los esquemas, de la que ocupábamos a lo tradicional, y eso nos permitió en la época de la pandemia ser mucho más efectivo en la transmisión, pero hoy escucho a alguien diciendo, ya quiero que todos estén en la oficina trabajando, no va a pasar, no va a pasar, va a haber grupos, tiene que haber sistema híbrido, eso lleva a quedar, hay gente que dice, yo ya me mudé de ciudad, hay mucha gente en la ciudad, mi hijo, que vive a 60 kilómetros, y dicen, ¿por qué no pueden trabajar si mucho trabajo de golpe hay que tener una reunión un día? Yo creo que esta adaptación se vuelve muy importante, y los líderes entiendan, porque eso es lo que atraiga o desatraiga gente a la organización, y después en esta época de cambio, aquellos líderes que tengan la capacidad y hay que ir ayudando a los líderes a tener pensamiento de cómo nos van a llevar a la siguiente etapa del mundo, yo no lo sé, pero yo veo gente que me está haciendo ver a 10, 15 años, cuando veo qué líderes me atrapan a mí, de lo que yo escucho todos, yo digo, la mayoría no me atrapan, y tengo uno en particular que me llevó a la asociación, Luis, que es un tipo absolutamente visionario, continuamente como con él cada dos semanas, y siempre trae una idea innovadora, digo, estos son tipos de líderes a futuro, no abundan, pero yo por lo menos creo que la gente que quiera también tiene que saber quiénes son esos maestros, quién es la gente para acercarse a la gente, porque eso es lo que va a hacer la diferencia, a mí me formó mucha gente, y de toda la gente aprendí algo, y yo creo que los líderes también tienen que estar buscando, no es solo líderes, sino con quién me junto, quiénes son esas personas que van a llevar a la gente a la gente. Rodeate de los mejores personas, después si son buenos profesionales, ¿no? Rodeate de las mejores personas. Dale Hernán y después... Espera, espera que... voy grabando alguna. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta tiene que ver con respecto a... Yo también... ...el principio de Colgate en los años 90, época de oro del supermercadismo, tal vez, y del punto de venta, tiene que ver con el punto de venta. ¿Cómo fue vivir ese auge de los años 90, del marketing aplicado en punto de venta en el Colgate Palombo? A mí me tocó en el cierre de Colgate, el tema de los planogramos, ¿no? El tema de cómo empezar a maximizar la utilidad por menos cuadrado por frente. Eso no existía. De hecho, había un uruguayo, ya un sale medio de apellido, y a él le mandaron a España, se hace cargo de la parte del trade marketing. Y uno decía, este ya salido de la posición que va a llegar al director general, que lo pusieron por cada dos años, pues, como un gran director general, y eso fue el tema. Cuando uno empieza a ver el texto de las cabezas, igual las farmacias, uno dice, si yo no tengo una buena negociación, hoy no se... En México hay pocos pueblos, gana farmacias, hay cuatro que hacen el punto por ciento de la venta. A su servicio de los tabuelos, a su monstruo. Si uno no tiene una capacidad de negociar, y para eso uno tiene que tener marcas libres, y marcas donde ellos miden la rotación por metros cuadrados de comunidad. Yo tengo un buen ejemplo, aprendizaje, cuando llego a México, me toca hacer Zodine. Zodine costaba, en esa época, 30 pesos, y Colgate costaba 3. Entonces, nos daban un frente, Colgate es la operación más grande del mundo. Y me decían, no, no, y Crest tenía como 3 o 4 frentes. Entonces, yo lo que hice el cálculo es, el tiempo cuesta irse más, y el tiempo al millón de marcas, y los bancados iguales. Logré tanto impacto con esto, que en un momento, que si hubiera una compañía, que quizás, quitar un frente de Crest, porque Crest tenía como 4 frentes, y no cada 4 pesos. Y eso es el concepto para México, en la sal, en el grupo de las tiendas, todo es en función a planogramas, a los espacios, para el punto de venta, es lo que define. Porque si yo veo un autoservicio, si no está la marca, no la voy a llevar. Yo estoy, le decía al otro grupo, yo coacheo ahora una tienda que se llama 3B, que impacta a la población. Y eso medio y medio bajo, que es un mundo de gente. Y el otro yo dije, quiero ir a las tiendas a conocer. Y nosotros decían, acá está la marca original, acá está la marca propia, desarrollamos proveedores, y me gustó eso. Y entonces, una vez que logramos el 60% de la venta, con la marca original, que estamos en la marca original, ponemos nuestra marca, marca propia, nuestra marca en sube. Entonces, me pasé toda una mañana, hace un mes, viendo este tipo de tiendas, en un mercado, que no es el mercado donde van los medicamentos de alto costo, claramente. Pero dije, este es un mercado, es una empresa que tiene 1.300 puntos de venta, y nadie quiere ver 400. Y la operación, y cómo maneja, lo que pasa es que me recordaba que está en el programa de mil años, y que tiene una forma de trabajar súper rentable, con un capital propio que están desarrollando en incremento de los tiendas. Y que para mí eso es un ejemplo espectacular de avance. Y claro, no había marca propia cuando nosotros trabajamos, hoy la hay en todos lados. Y yo cada vez que yo, porque yo sí hago el super, como es el super, yo siempre veo el super, veo la línea de colgata, veo Gater, veo todos los productos, y continuamente estoy viendo cómo operan los productos. Creo que ahí es donde se pide. Seguramente hay mucha venta ahora por internet, pero todavía veo muchísima gente en los super, y claramente el manejo del punto de venta sigue siendo fundamental. Quédate, quédate. Yo, saben, bueno, simplemente era para terminar de redondear, yo lo doy muchísimo por tener el punto de venta, no voy a explicar todo eso, pero para contextualizar, en la década del 80 en Argentina todavía el supermercadismo no estaba desarrollado. Es un fenómeno de la década del 90, y en aquel momento vos te debes acordar, los grandes clientes eran Yvonne, Casatía, Cartoon, que era una gran cadena de costumbría. Entonces era difícil ya negociar con él, pero todavía no estaba el super, desarrollado, digamos. El gran fenómeno fue después de la década del 90. Entonces era para que vean la dinámica de cómo los puntos de venta van cambiando, y de repente, claro, hoy nos encontramos con grandes superficies muy importantes, pero en aquel momento te acordó la Casatía, impresionante. Pero una de las primeras tiendas gigantes eran Yvonne, que le doy una productura de un poco de venta. Sí, esa cadena era de los González Nova, mexicano, de la comercial mexicana, en los 70. Y recuerdo perfecto, todos íbamos a la tienda de conveniencia a comprar cosas, y el primer comercial que salió en los 70, que era una persona de una tienda gigante, y llegaba a un lugar que había, como tenía un señor, decía, perdón, señor, ¿tiene trampas para osos? Y el señor que vendía, decía, ¿osos? Grandes osos, chicos. O sea, para mí eso fue el impacto, es decir, todo lo que se necesita lo compra en un lugar. Para mí eso fue, digamos, si no fue el 71, por ahí fue. Claro, no existía, el fenómeno del supermercadismo no era el que hoy conocemos. Bueno, gracias, vamos a otra pregunta. Ah, bueno, el que ya va a preguntar este es el circuito de acá, pero está buenísimo, está en las dos. Dedica y, dale, 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 sin miedo. ¿Cuál es el que considera que es la industria más desafiante para llevar a cabo del mágico? Yo siempre creo que las industrias, y ahí te digan, no sé la industria de tecnología, seguramente debe ser un desafío que es de las industrias más grandes del mundo. Pero sigo pensando que las industrias de consumo, porque es uno contra uno, ¿no? Yo siempre veo en aquel, ahí donde la gente decide, veo las categorías y por ahí de ver otras. Pero yo sigo viendo ese mercado, ese mercado absolutamente competido. Pero también veo, justamente, es lo que tiene 3B. Yo veo que tiene una tienda acá, y enfrente tiene una acá. Cuando uno compite cara a cara, ahí no se ve la holadera competencia. Hay un montón de diferencias. Calidad de servicio, que no mantien productos. Yo creo que eso son, para mí, las industrias más competitivas son más grandes. La industria farmacéutica sí tiene competencia en la parte genérica, en la marca, porque creo que hay subcategorías. Pero creo que sí, y sigue siendo la industria de consumo, y por lo menos, más fuerte de un conópatra es el sector de tecnología. Debe haber una competencia brutal, pero como no sea un sector, me imagino que tiene sus remoles y la actualización. Por ejemplo, una industria que es muy competida, que es hermana nuestra, la industria de dispositivos médicos. Tenemos compañías como Simen, Johnson, Médicos, miembros de AMI. Los dispositivos médicos están, si un medicamento sale cada cuantos años, los dispositivos todos los años se abren nuevos. Entonces, ¿cómo posicionar ese producto? Me imagino que la velocidad hace que sea muy, muy competido. Pero ahí sí hablo de lo que yo conozco, no sabría decirte de otros sectores. Pero seguramente a ver otros sectores también con competencia interesante. Chris, tal vez no podamos, entendamos ahora, pero seguro con Chris hablaríamos mucho de esto. Yo no te lo voy a definir por sectores. Yo te lo voy a pedir por momentos. Para mí lo que es el gran atractivo es el saludo de Madrid y de Luz. Y sin lugar a dudas, cuando la gente está naciendo y creciendo en ese momento clave. O sea, por ejemplo, en la década del 80, en la Argentina, era la guerra de los jabones, la guerra de los cepillos de Tane, y la guerra de las patitas, todo lo que manejaba Chris. La guerra de los, digamos, del problema del Colgate, de los dentríficos. ¿Qué pasa? Colgate es líder absoluto de la categoría. Hoy, esa categoría la fue una de Charles Jr. Pero en aquel momento era una guerra. La industria farmacéutica del 90 era una guerra. Entonces, ahí está Dios. Por ahí hoy eso pasa por otras. Yo creo que la clave es, en el ciclo de evolución, a mí me gusta más el ciclo de evolución, es cuando nace un sector, cuando crece, porque ahí te matás. Cuando está maludo, ya no necesita de tanto. Es una oportunidad, pero no es tan atractivo. O sea, yo en lugar de la lectura por sector, la hago por evolución. Así se comparte. Ericka, gracias. No se enojen si le damos el linko, porque así estamos todos. Bueno, nuevamente, consulta, que está más relacionada por ahí con conferencias, como nos recomendaste, planificemos nuestra agenda directiva, y en qué orden de proporcionancia y porcentaje le ponés a las cosas, y cómo equilibras lo familiar con lo laboral. Hoy, claramente, cada vez le dedico más a lo familiar, a lo personal. Hubo épocas como en crecimiento, y con el gato a veces trabajamos tres semanas sin parar. Hoy yo lo veo como una locura. Pero era la forma de trabajar que teníamos. Así que yo le dedico mucho tiempo, que toda la gente me dice, nunca tenemos descansando, porque a veces mando correos, pero yo sí voy al cine, yo sí. Y yo, por ejemplo, lo planifico y ahora pedí coach. Yo pongo mis objetivos personales. Los laborales son fáciles, ¿no? Tengo el laboral, el medidor, tengo un montafolio en casa, y pongo los objetivos personales. Uno, este año, claro, ir a Buenos Aires. Aquí estoy. El otro es, tengo que hacer 10.000 pasos diarios. En promedio voy a 10.000 pasos diarios. El otro es, bueno, reactivar mi, 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 mi práctica de coaching, lo estoy haciendo. El otro es abrir un blog, lo estoy haciendo, terminar el libro, el programa que se me vaya a enero. O sea, mis objetivos personales, a la medida que los escribí, y eso lo aprendí en coaching, sino si no tienes objetivos escritos, siempre dejo todo por el trabajo. Hoy logro, si no logro el 100, logro el 90, porque todos los días digo, ¿por qué no estoy haciendo eso? ¿Qué es lo que me está afectando? Y los objetivos de trabajo, yo creo que en la zona, pues, en la zona, pues, en la zona, que tengo la sensación, ahora estamos diciendo, la posibilidad de hacer la parte, que tengo consejo, generamos los planes, y lo que yo hago con mi equipo, me reúno normalmente los martes, una hora, donde vamos, vamos, como le dije al grupo, tenemos una reunión, ya Monday, para ir midiendo los avances. Tengo un equipo ya, muy bueno, joven, pero con buena madurez, delego muchísimo, porque creo que el equipo puede manejar, además, por un tema de sucesión, el equipo tiene que empezar a tomar los pesos, pero yo no voy a estar ahí en eterno, y me queda, no me queda mucho tiempo, simplemente porque yo quiero hacer otras cosas, entonces, a mucha gente le digo, administren eso, nada más, después me cuentan lo crítico, no me manden, diez, diez hojas de documentos, como no lo leo, díganme los tres mensajes claves, escríbanme, y ahora que le dije, voy a estar afuera, no me manden correo, mándenme lo crítico, porque la gente quiere, todo el mundo tiene necesidad de hablar, le digo, mándenme lo que consideren que sea crítico, que tengo que saber, entonces, tenemos un muy buen sistema organizacional, y yo trato de no estar en todas las reuniones, antes sí lo estaba, pero bueno, depende también la madurez del equipo, de golpe hay equipos nuevos, hay que estar más encima, hay equipos con expensos, uno tiene que tener la capacidad, medir en qué momento cedo, y lo que le digo al equipo, si yo cedo, y ustedes no toman, tenemos un problema, y si ustedes quieren más, y yo no cedo, tenemos un problema, entonces, tengo que ir cediendo, y ustedes tienen que tomar liderazgo, porque si no, no vamos a lograr, y es mi responsabilidad, entonces, también uno tiene que ver esas transiciones, que la gente se anime, a tomar decisiones, aun cuando, después uno diría, yo hubiera tomado otra, uno tiene que saber en un momento, cómo sentarse con el jefe, el líder, y decir, bueno, estoy aprendiendo, todos tuvimos que alguna vez crecer, con algún líder así, y eso es lo que te va desarrollando, pero creo que, yo llevo una agenda muy organizada, mañana por ejemplo, me siento, yo creo que tengo que hacer, en estos 15 días, en Buenos Aires, y organizo bien, si lo hago, normalmente cumplo el 90%, y es como, como viene el día, y veo mucha gente, que es, como van viendo las cosas, en mi opinión, eso nos sirve mucho, y hoy con los sistemas, te pongo la reunión, hoy creo que con los sistemas, es muy fácil, ahí te mando la invitación, es bastante fácil, yo por ejemplo, yo por ejemplo, no tengo asistente, tengo hasta hace 3 años, dije, yo hago mi agenda, y soy mucho más productivo, pues yo no sé lo que me lleva, llegar aquí, tengo un buen control, me llenan de cosas, pero yo soy el que define, y fallo poco, porque como no tengo a nadie, soy responsable de mi agenda. Fabián, Cristóbal, quería preguntarte, si te consideraste líder, a vosotros, y con qué tipo de liderazgo, que te estimuló, no puedo responder, yo digo, soy el jefe, y si soy líder o no, tendría que responder, la gente, con qué tipo de liderazgo, a mí, yo soy intenso, cuando trabajamos, claramente soy, soy intenso, debato fuerte, de golpe en México, debatir fuerte, no es, no es lo que le gusta a la gente, y yo, y no porque quiere imponer, simplemente, yo creo en algo, lo defiendo, y puedo tener razón o no, y le digo, defiendan sus ideas, nadie, nadie deja de trabajar conmigo, por defender ideas, no es tan fácil, porque, la gente por ahí, no tiene, una realidad, un poco más directa, cuál es mi estilo, número uno, me gusta pensar, en que puedo hacer cambios, ya no puedo ser, un administrador, de negocios, para el sumo sirvo, voy a poder hacer, el trascendero, hacer cambios, y siempre estoy pensando en cosas, que no hay que poder, no hay que poder, porque no puede ser, no hay que poder, no hay que poder, no hay que poder, que no hay que poder, no hay que poder, a veces, el choco contra la pared, pero estoy convencido, que no tiene que, si quieres, ya no hay que poder, me gusta a ti, y me gusta, es un poco, la revolución, ahora mencionar, una reunión, algo, de países, que ahora están, en todo el mundo, en Cuba, cuando me hizo la evaluación, hace tres años, me dijo, te agradezco, porque siempre, nos saca de zona de confort, eso para mí, fue, algo que me gustó mucho, que lo dijera alguien así, porque son líderes, hablo con líderes, que como vas a decir, pero, los líderes también, se sienten en zona de confort, a mí me gusta desafiar, continuamente eso, y pensar que cuando termine, puede quedar algo que digan, se vio a la mano de la persona, y nada más, se estuvo pagando, salario fiscal, en ocho años, como que no, hay gente que le gusta eso, a mí me gusta el desafío, los grandes desafíos, la discusión, es un poco la revolución, y creo que, si hay cosas que no he logrado, pues si hay cosas que no he logrado, lo demás, tendría que enseñar la gente, gracias, mientras va otra persona, a hacer la pregunta, ya ubíquese, yo creo que ya, ya sobreviví a Gabriel, en la calle al sol, mientras vaya, alguien indicándose, por favor, ¿qué pasó? no, porque estábando, estábando, llega, bueno, por supuesto, por supuesto, no se puede generalizar, es imposible, pero, México y Argentina, parecen dos países, si vosotros, pero es un tema muy diferente, México, bueno, yo tenía que pensar, en qué otro país, trabajarías, primero España, yo, Uruguay, y tercero, porque la México, es un país, por lo cual, es un país que admiro, que me encanta a la gente, la gente, un poco tocada, pero me encanta, pero me encanta, lo que te descubrí, yo en México, no trabaja, no me tocó como vos, tantos años, no sé si te pasó, entonces yo llegaba, me daba las cosas, la gente amabilísima, ahícito nomás, pero se imaginan, como es Vázquez, ahícito nomás, es dos segundos, ya es mucho, para darte una cosa, entonces, yo me sacas una fotocopia, no sé yo, imagínate, cuando yo tenía 27 años, 30 y pico años, 30 y pico años atrás, ¿cómo entendís que, ahorita es una hora, dos horas, tres horas, a mí ahorita es medio, medio nanosegundo, bueno, entonces, tienen otro ritmo, y la gente de México, viene acá, es un jefe mexicano, que venía, se lo pulsó, puede trabajar, porque él dice, vaya todo para allá, no se mueve nadie, pero él les dijo, que vayan todos para allá, se para alguien de Argentina, y dice, ¿por qué tengo que ir para allá? Entonces, yo lo resumo en esto, vos no podés cambiar la gente, eso se llama cultura, ahora vamos a lo siguiente, yo a los argentinos, una vez que me compraron, que van para allá, me quedo tranquilo, van todos para allá, entonces a los argentinos, no los tenés que ser o sí, o sea, la primera respuesta, pregunta para el argentino, es por qué lo tengo que hacer, entonces uno lo seduce, qué sé yo, y después el tiempo lo va a hacer, casi no necesitas hacerse ingeniería, en México, te van a decir que sí, pero no lo van a hacer, entonces la clave en México, es el seguimiento, yo lo que probé trabajando más en la Argentina, que en México, pero lo pongo con un ejemplo, porque vos no podés analizar, porque eso puede ser la diferencia, entre que cierres o párrafos, sino analizar, vos podés saber mucho de marketing, de finanzas, de la persona, que en México, por otro lado, se ha instalado la operación, se ha instalado la historia, pero la seguridad, era muy mérida, entonces ahí uno dice, ¿por qué puede ser? Porque tenemos una cultura organizacional, ganadora, y vamos para adelante, entonces, yo creo que al final, la gente tiene que entender, por qué hacer una cosa, lo tienen que tener confianza, tienen que comprar la idea, más allá del resultado, a futuro, si compran eso, vas a tener gente, que va a tirar un pollo, si todo, ni aquí, ni allá, ni donde quieras, lo vas a hacer. Gisela. Hola, ¿verdad? Mi pregunta va a ayudar a la cultura, si querías saber, ¿cómo hace para mantener, que se siga la primera, o la primera, o la primera, o la segunda, Yo creo que les digo, el que no sigue mi cultura, se va, no, eso sí. Una buena pregunta, ¿cuál es la concurrencia? Tengo gente que lleva muchos años trabajando, yo creo que, lo que hemos hecho, es difícil, por generar una asociación, una compañía muy fácil, la cultura corporativa, y todo el mundo, tiene el logo de las grandes compañías, que representan, pero una asociación, a veces, yo pienso que somos un mal necesario, tengo que estar en la asociación, para que defienda mi interés colectivo, pero en realidad, yo trabajo para todos, pero trabajo para nadie. Nosotros hemos logrado, en Anamif, número uno, yo veo un equipo, que tiene tatuada la marca, y parece una compañía, o sea, mejoramos las condiciones, lo que les dije, la gente que venía a la asociación, decía, hago dos años, hago las negociaciones, aprendo, y puedo entrar con una, pero un trampolín, para una compañía. Y ahí tengo una persona, que tiene nueve años trabajando conmigo, tiene ocho años, ¿por qué? Porque hay una asociación, que hace diferencias, que tiene, que es referente, que saca estudios, que nos posiciona continuamente, y pues yo inclusive, yo cuando subo el LinkedIn algo, todo el mundo dice, bien, que estaba muy bien, muy bien. Y hay compañías que suben y dicen, abosadores, los matan. y digo, ¿por qué si nosotros somos los que representamos, ya nos vemos bien? Porque creo que hemos hecho un muy buen trabajo, tenemos planes sociales, tenemos una agenda social, una agenda del 2030, creo que tenemos una agenda, y un trabajo, la gente que está en AMIR, se siente tan orgullosa, pero lo único que recibimos es agradecimiento, sobre todo hacia afuera, tenemos una imagen muy fuerte, y eso hace que la gente, no es todo salario, ni beneficio, no podemos dar los beneficios a una compañía, pero creo que eso nos sostiene en el tiempo, y yo creo que he podido contribuir a eso, y creo que la gente, ahí sigue, salen un par de personas que a veces entran, y es difícil adaptarse a una asociación, tengo un equipo que ya lleva cuatro años trabajando, todos juntos, y tengo la mitad del equipo que ya lleva ocho años, y yo creo que puedo estar con una vida, y yo creo que ese sentido de pertenencia, es fundamental, y ahí sí uno tiene que estar continuamente dándole cosas a la gente, desde el punto de vista de ver más allá, para que esa gente esté viendo el largo plazo. Y pasa, ahí me di cuenta que no es una compañía, una asociación lo puede lograr, en general las asociaciones no son, no tienen eso, porque la gente está un tiempo y se va a otro lado, ese es mi aprendizaje, pero claramente en toda mi carrera, lo más importante no es la estrategia, no es la cultura, no es la cultura del país, la cultura organizacional, no tengo dudas que es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso de compañías. Una pregunta más, la última pregunta es para la parte social, vení, 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 así te escuchan más cerquita. Adelante. ¿Qué cualidad es una persona para trabajar en el equipo? Aguante. ¿Qué cualidad? Yo, todos mis equipos son personas en áreas muy técnicas, la persona de la planta, la persona de acceso, la persona de abasto, la gente técnicamente conoce los procesos, eso es lo más importante. creo que tienen, han aprendido que conmigo tienen que tener capacidad de adaptabilidad, pues yo vengo con una idea, digo, vamos por aquí, la estrategia está, pero yo soy una persona, no necesariamente fácil de leer, porque yo el lunes así, con intensidad, ahora vamos por acá, soy inquieto, también esa adaptabilidad, sobre todo a mi estilo, es un tema que han ido aprendiendo. Pero técnicamente los traemos, porque son una persona en propiedad intelectual, es un experto, que ha estado en las negociaciones internacionales, los tratados, todo, lo que pasa en las conversaciones, que a veces se pasa en una hora explicándome temas técnicos, yo como mercadólogo, a los cinco minutos pierdo atención, y le digo, ¿saben qué? Explíquenme las cosas muy simples, porque yo no soy técnico. A lo técnico, muero en cinco minutos. Ahora, una vez que explico lo técnico, ¿cómo sacamos valor mercadológico de eso? Y es lo que hago yo. Y entonces nos complementamos bien, porque probablemente ellos, es difícil dir el técnico a creativo, y es difícil con un mercadólogo, verse muy técnico. Conozco las cosas elementales, pero yo te diría conocimiento de su trabajo, adaptabilidad, y yo creo que manejo las relaciones humanas. Cuando necesitan una solución, tienes que estar manejándote con gente, las compañías, porque dicen, vamos por la derecha, vamos por la izquierda, arriba, abajo, y uno tiene que tener capacidad, alinearlos a todos en algún punto, entonces relacionamiento se vuelve fundamental. Si uno no tiene capacidad de negociación, ahí sí, en una solución, se muere al segundo día. Gracias. Yo dije que era la última, pero si alguien quiere preguntar, no quisiera, que nadie quede con ganas de hacerlo, incluso los chicos de cátedra, así que por favor, esto lo hacemos por ustedes, si hay alguien que lo quiere, siempre hay un espacio para un estudiante de loco, o para un descendero. Dale. Yo creo que el ir a otro país, creo que es un desafío grande, la verdad me adapté mucho más rápido, entonces no lo hago tanto, pero sí, cambiar de país, tiene una adaptación, creo que pasar de consumo al sector farmacéutico, también fue, tal vez más, porque yo venía, siempre digo que tengo la suerte de haber trabajado en mercado de consumo y pienso como consumo en el mercado pharma, y el mayor desafío fue un gran fracaso que tuve cuando estuve en Teba el primer año, fracaso, también fracaso personal y profesional, y ahí tuve que definir mi carrera cuando tenía 51 años, eso fue un momento, es un momento donde hay muchas presiones, hay muchos, tenía gastos altos de mis hijos en la escuela y todo, fue un momento muy duro, de golpe como tenía que generar ingresos, no tenía tiempo para definirme, lo que tenía que hacer era repensar porque había que buscar ingresos, y cuando ahora, porque escribí ese capítulo del libro, cuando veo ese primer año, que para mí fue una, lo pongo en el libro, una pandemia personal, porque todo el mundo estaba bien, y además me fue en el año 2008, que fue la crisis financiera mundial, y nadie estaba tomando a nadie, entonces sí, estaba como, yo dije aquí, hasta aquí llegué, creo que eso me enseñó, primero a que yo podía ser consultor, que yo dije, yo no puedo ser consultor, yo trabajo en una compañía, y me fui amoldando, después me sentí seguido como coach, ahí me dijo, a ti te va bien, y yo creo que mucha gente, me dijo cosas de mí, que yo no pensé que yo podía hacer, me dijo, no, a ti se está del coaching, y yo creo que mucho, en los últimos 10 años, no ha sido lo que yo he visto, sino otro, cuando llegué a mí, y me dijeron, queremos que venga a este lado, pues yo no sé nada de gobierno, no, eso no nos importa, conoces el sector, y te dan las relaciones, te va a ir bien, yo no sabía, y 8 años después, me fue bien, otros vieron lo que yo no vi, entonces dije, bueno, empiezas a creer un poquito en ti, empiezas a organizarte, planifique un poco estos últimos 10 años, y si planificas, como con Norma, está bien, siempre recuerdo una frase, que decía César Luis Menotti, en el entrenamiento, decía, si yo hice mi trabajo, de lunes a viernes, con el equipo, podría hasta no ir al partido el domingo, que el equipo sabe lo que tiene que hacer, yo creo que si uno planifica bien, las cosas, en general, no siempre, salen bien, y yo creo que eso, para mí, tal vez fue el momento, porque yo, por ejemplo, traía una pandemia, y yo digo, ¿qué pasó? Un año antes yo estaba muy bien, y todo fracaso, y eso me hizo más fuerte, y hoy en la pandemia, que fue una pandemia colectiva, yo me sentí el año pasado, muy bien, porque yo había vivido, me dicen, ¿qué momento? Yo viví esa pandemia, y estaba mejor preparado, para ayudarme a mí, a mi familia, y a la gente que me rodeaba. Qué bueno, la selección que hiciste con Menotti, jugador de la academia, técnico del rojo, y de nuestra selección campeona, técnico, que me hizo de la pandemia, y lo escucho como me llevaba, pero voy a tomar un tema deportivo, que tiene que ver con lo que decía, si vos te acordás, el sport número 2 que vi en el raci, te diríamos un día, es decir, viste cuando te entrenás, lo que era el trabajo de la semana, bueno, el total es un entrenamiento, y le decían, no, 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 entrenate, como los partidos, porque si no los partidos, te salen como los entrenamientos, esa frase me quedó acá, y por ello, en la facultad hay que entrenarse, más que como el trabajo, porque si no el trabajo, te sale como los entrenamientos, ¿lo ven? Para reflexionar, no lo pido que lo compartan, reflexionar, ¿qué opinas? De acuerdo, para que se hagan todos los días, como el último día, ¡Claro! Así es. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias por la haber preguntado, así que este es el espacio, si alguien quiere, bueno, si alguien quiere, ¿sí? Dale, Mica. ¿Cuál fue el error que te dejó, ¿cuál era el mensaje? Yo te diría, cuando entré a trabajar a Teva, el regente general me dice, yo voy a estar un año, vamos a quedar en mi lugar, no, no chequeo un poquitito de la compañía, la compañía era una compañía formada de, la integración de cuatro empresas, nadie trabajó en la cultura, entonces adentro se escondían información, y yo entré a la organización, de una organización muy exitosa, y de otro me encuentro con miles de problemas, nadie, porque no me había entrevistado a nadie, nadie realmente, yo no tenía ni un padrino, y el que me contrató, que era una persona conocida, a las dos semanas, cuando tenía el curso de inclusión, lo echan. Entonces traen nadie afuera, o sea, no tenía a nadie, tuve que pelear ahí, contra un montón de procedimientos internos, escondían información, había cosas mal, pude lograr en la parte de innovación, dejar algunas cosas, y traer a una persona, que después le fue muy bien, además esa persona, que yo lo conocí de representante, hoy hace poco, tomó una dirección, quedó en la compañía, es uno de mis pupilos, así que dejé eso, pero en la parte del negocio, no conocía, y con una parte genérica, muy grande, yo no conocía esa parte, y tendría que haber negociado, a ver, el primer año, vamos a ordenar la casa, pero no, tenían resultados, y al año me dijeron gracias, era lógico, no sabía, estaba peleando con todo el mundo, tendría que haber estudiado primero, ¿qué más tengo que saber de la vida? Si hubiera estudiado eso, que ahora es lo que digo, en plática, los primeros 100 días, probablemente hubiera tomado, una segunda decisión, y me había dicho, en esta condición, no, ¿quién más me va a entrevistar? Porque nadie me entrevistó, y entonces quedé solo, un gran error, por ir simplemente, para conocer a una persona, cuando yo entrevisto a la gente, le digo, tienes que saber de mí, tienes que saber de mi estilo, y si no sabes, tienes 30 años de experiencia en México, para saber, todo el mundo sabe cómo soy, tienes que tener esta capacidad, yo le digo a toda la gente, si eso te apetece, ven a trabajar, si no, ni vengas, nunca engaño a nadie, que no diga, yo pensé, no, no, te voy a dar todo, lo mejor, y lo no bueno, para que el que entre a trabajar, también sepa, porque las compañías, tienden a averiguar de uno, pero uno no, de dónde va, uno dice, ahora ofrecer un buen salario, me voy, hoy hay suficiente información, en las redes, para conocer, de las compañías, si me invitan a mí, ¿qué pasó con la anterior? ¿A qué salió? Porque de golpe, uno después llega, resulta que los siete, antes que yo también, tres meses, esa es una compañía, que quiero estar, creo que hoy, hoy hay suficiente información, para tomar decisiones informales. Espectacular, si alguien quiere, vayan pensando, si no, voy cerrando, hablaríamos todo el día con él, pero bueno, como siempre abierto, y mientras yo voy ganando tiempo, creo que estamos, un poquito sobre el cierre, pero lo emocional, para mí es lo más importante, lo que vimos es fenomenal, pero creo que lo que nos va a quedar, en la retina, es este imagen, viste, del corazón, a vos te van a quedar, los chicos, los chicos, esto es lo que nos va a quedar, y por ahí, dentro de 20 años, alguien se encuentra, y yo, esto es loco, de dirección de marketing, pero te acordás, del anfiteatro, de la foto, entonces, la primer palabra es, gracias, ¿no? a todos, obviamente vamos a cerrar, con el señor, pero gracias a todos, perdón, perdón, y muchas gracias, por las comodidades, y voy a hacer, algunas pequeñas excepciones, que no son excepciones, son en realidad, pero no olvidarle de nadie, pero bueno, vamos a ir comentando, primero, la gran mayoría, está cursando este cuatrimestre, pero algunos chicos, no están, pero este cuatrimestre, lo viste a Hernán, que se ha hecho entrevistas, cuando se vieron online, y esto es emocionante, porque Hernán, va a ingresar, recientemente, al equipo de marketing, porque aquí tenés que recibir, el diploma, es todo un proceso, para poder, pero están, no tenés, Agustina, también cursó, pero ella ya, está también, cursando, lo llamamos, programa de residencias, en dirección, Maxi, creo que había cursado, antes, pero también está siempre, pero por ejemplo, Sandra, ahí, escondidita, pero bueno, ella también, creo que te gustó, si querés comentarle algo, pero muchas gracias por venir, ¿sí? ¿Puedo? Sí, dale. Bueno, agradecerte, te hemos escuchado, lo más malas, hablar de la agenda de los 100 días, ¿qué dice? Hablar de la agenda de los 100 días, que para nosotros, fue algo muy, inspirador, y nos marcó también, para proyectar, lo importante que es proyectar, hoy todos estamos acá, porque proyectamos, lo esperamos, miramos hoy, a futuro, y eso es muy importante, toda esa enseñanza que nos transmitiste, en cada una de las insertaciones que usamos, por parte tuya, son muy, la verdad, muy interesantes, y muy enriquecedoras, es bueno, y agradecemos, de este lado, que el tema de la transmisión, transmitir esa experiencia, que es lo que a nosotros, nos enriquece, y nos permite, poder avanzar, y proyectar nuestra propia, este, carrera, todavía no recibimos el título, estamos esperando, ansiosos para empezar, y bueno, y más que nada, agradecerte, si tuviera que hacerte una pregunta, sería del coaching, te escuché hablar del coaching, y me encantaría saber tu experiencia, con respecto al coaching, que es algo que, me está llamando la atención, y algo que me gustaría, en lo personal, desarrollar, así que, me encantaría, que nos cuentes un poco, tu experiencia, sobre el coaching, que es el año 2009, siempre, la gente de recursos humanos, me ha dicho, oye, a ti te va bien, como ayudando a la gente, como tienes algunas, buenas características, y un ex colega, que estuvo en otros países, se era implado, un francés, pero no, un reinal, me dijo, por qué no, él había una empresa, de amplio thinking, de coaching, por qué no te certificas, hice mi proceso, tuve la suerte, de tener un primer cliente, que fueron 12 personas, así que, porque hay que hacer práctica, después, no lo seguí, profesionalmente mucho, pero sí, ahora que trabajo con líderes, me permite, cuando estoy uno a uno, con los gerentes generales, por supuesto, como digo, el equipo, le va a decir, lo que quieren escuchar, el jefe, le va a estar pidiendo, no tiene colegas, porque es uno solo, con quien puede hablar, uno a uno, conmigo, y cuando hablo, le digo, oye, tomaste en cuenta de eso, que bueno, si estás viendo lo otro, coaching es mucho de preguntas, el que trabaja es el coachado, no uno, pero si uno pregunta, entiende, hay algo que se llama, creencias limitantes, todas las tenemos, ¿cuál es la creencia que tengo yo, que me limitan? ¿Cómo uno encuentra esa creencia limitante? Y a partir de trabajar esa creencia, y bajar esa creencia, la persona avanza, me ha tocado trabajar, normalmente que le digo, ustedes fueron elegidos, y les va a ir muy bien, con el coaching mío, probablemente, lo que te puede ayudar a acelerar tu proceso, ahora tengo la suerte, que esta persona que trabajó, yo lo puse, en el centro, hoy es gerente general, acompañado a Stinton, en Guadalajara, voy a hacer un proceso de coaching, formal, porque le dije, vas a entrar a una compañía nueva, de un fondo de inversión, tu plan de 100 días, porque como entraste aquí, te pueden quitar los tres meses, porque no serviste, y no vas a tener, ni una indemnización importante, ¿cómo te vas a preparar? ¿cuál es lo importante? ¿cómo desarrollar tu agenda? ¿qué es lo crítico? ¿cómo desarrollar la cultura? Yo le dije a los dos meses, ya revisaste el equipo, sí, ¿quién sí, quién no? Y yo soy duro, ¿no? Y él lo sabe, le dije, ya quitaste a los que no sirven, porque si no, el problema lo va a ser tuyo, porque claramente, hay gente que no está dando resultados, ya tomó decisiones, cada vez que tiene que entrevistarse con el presidente de la corporación, me dice, oye, manda este correo, ¿cómo ves? ¿cómo lo ves tú? Yo no sé el que va a contestar, lo ayuda, de hecho, ahora el 25 de noviembre, mi hijo viene mi chairman a la cara, me acompaña, si le das una presión, te apoyo, porque es como un hijo mío que creció, y yo creo que él entiende el valor, y si uno puede tener eso, y los grandes chairmans del mundo tienen coaches, los grandes tenistas del mundo, los grandes tenistas del mundo, a Novak Djokovic, por supuesto, tiene uno que le trabaja la mente, el tipo es un, bueno, por eso es el número uno del mundo, pero ¿por qué se mantiene a esa edad? ¿por qué tiene un coach? Hoy escuchaba al entrenador de otro, ¿quién es el que le habla a la cabeza, a los tenistas? Porque es uno a uno, eso yo creo que es fundamental, ya estoy coachando, y yo ahora soy parte de este grupo, VT Internacional, ya estoy un poco dedicando un poco más de eso, va a ser mi transición, y me gusta ayudar a gente que pueda sobreponerse siempre a una creencia, todos tenemos creencias limitantes, y la creencia nada más está en mi cabeza, yo no puedo a eso, yo la tuve, yo no conozco a nadie, no conozco, era mi creencia, me dijeron, no nos preocupa eso, con esto es lo que queremos, lo otro lo vas a desarrollar, si no me dicen eso, yo no voy a aceptar, entonces creo que es trabajar en eso, y yo creo que es una de las profesiones, como le digo a mucha gente que está en transición, no voy a ahorrar el dinero, si lo ves como un costo, no lo hagas, si lo ves como una inversión, yo cuando estuve en esa pandemia, yo fui a una persona que me escuchara, que me ayudó muchísimo a salir, y eso fue lo que yo le dije, y eso es una inversión, si lo hago como un costo, pero 10 meses fue, me dice, ching, sigo sin encontrar nada, si no inviertes en ti mismo, ¿qué dices de ti? no, no, para mí, si no hago algo por mí mismo, algo no, eso detrás es una creencia, ¿sabes qué? gracias, muchas gracias por venir, iba a cerrar la pregunta, es porque iba a despedir, pero nosotros, como modelo de cátedra, si bien no somos profesionales, nuestros modelos de coach, comenzamos en marketing, donde es un poquito más mentoreo, y en dirección se afianza, que es un modelo de coach, si bien no somos coach profesionales, el modelo que tenemos en la cátedra, es precisamente, que le dejamos la metáfora, porque cuando estés transitando, en ese desafío de la dirección general, sí o sí, lo estás en varias etapas, pero la dirección general es muy importante,